¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal Mi nombre es Edilberto Mejía Y en esta oportunidad te voy a enseñar Para que puedas agregar encabezados y pies de página A un archivo de Word Y te salga al momento de imprimir Aquí tengo por ejemplo esta tabla Y aquí en disposición de página O en diseño de página Depende de la versión de Office que tengas Nos vamos a cualquiera de estas opciones Configuración de página Ajustar área de impresión Nos dirigimos aquí y tenemos La configuración de página En este caso está en horizontal Podemos cambiarle a vertical Tenemos la parte de encabezado y pie de página Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Seleccionamos todo el rango que vamos a imprimir En este caso es este Nos vamos aquí a disposición de página O diseño Y nos vamos a área de impresión Y establecemos el área de impresión De tal forma que damos control P Y ahí nos está saliendo En horizontal Podemos cambiarle a vertical Y lo podemos visualizar Y lo podemos visualizar ahí Seguidamente nos situamos aquí en esta opción Nos vamos a encabezado y pie de página Aquí hay varios encabezados que vienen por defecto Nosotros podemos crear uno nuevo Aquí en personalizar encabezado Y tenemos varias opciones Para la sección de la izquierda Sección central Y sección de la derecha Por ejemplo aquí en sección de la izquierda Vamos a agregar un texto Elegimos el tipo de letra Número 12 Aquí en la sección central Vamos a agregar una imagen Aquí en la parte final Está insertar imagen Buscamos desde un archivo Ahí estoy agregando una imagen Y en la sección de la derecha Vamos a agregar la fecha Vamos a aceptar Ahí nos aparece ya De forma preliminar Como quedaría la parte del encabezado Igual aquí tenemos la parte de pie de página También en las mismas condiciones Voy a insertar aquí en la sección derecha La hora Vamos a aceptar Y aquí tenemos en el pie de página Aceptamos Y ahora sí cuando vamos a dar control P Como podemos visualizar Ya tenemos el encabezado en la parte superior Y lo vamos a configurar Desde aquí En márgenes Aquí tenemos la fila superior Para que inicie desde 2.54 por ejemplo Y ahí vemos que se ha retirado un poco El encabezado desde 0.8 Aquí nos muestra esta línea Hacia abajo Y aquí podemos ir probando Todos los ajustes correspondientes Vamos a aceptar Y ahora sí visualizamos Y como puedes ver Ya tenemos el encabezado Y el pie de página Ahora sí podemos imprimirlo En PDF Vamos a guardar Abrimos el archivo Y aquí lo tenemos Con el encabezado Y pie de página Muy bien amigos Eso ha sido todo en el presente video No olviden dejar sus comentarios Compartir los videos Asimismo les invito a suscribirse al canal Que por donde estaremos compartiendo Más contenido para todos ustedes Hasta pronto No olviden 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 no olv